Bueno, a ese muchacho puertorriqueño lo vi en sus mejores momentos, ha sido un video que sale en Youtube, los mejores momentos, pienso que Chocolat es demasiado boxeador para él, va a seguir siendo mejor libra por libra por mucho tiempo, pienso que lo va a noquear más tardar en el séptimo asalto. Vi a Arroyo que lo vi con boxeadores, no de la talla de Román González, eso es muy importante, Román González un gran récord, una gran experiencia, muy fuerte, con casi un boxeador completo, muy buena defensa, muy buenos movimientos, no se ha enfrentado a ningún rival como ese, McWilliam Arroyo, entonces pienso que es una gran desventaja para Arroyo, por eso pienso que no le va a durar mucho en la pelea.